Hoy se elige Marbella para el Club León es lengua alemana, concretamente estamos en el hospitalillo que está precioso aquí en pleno casco antiguo de la ciudad, celebrando el aniversario del Club León en lengua alemana, 10 años y hoy para el cóstel, después del concierto que ha tenido lugar, pues lo dará, como no, también de lujo todo este catering ofrecido por el restaurante La Nueva Cascada y que se encuentra en La Montúa, pero hoy no Hoy se ha traído aquí todo, camareros y el servicio para dar este cóstel y amenizar la velada Buenas tardes, Eval, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien Bueno, hoy La Cascada, una vez más, apoyando y colaborando con el Club León en lengua alemana porque siempre está en todos sus cósteles, tanto cuando ha habido un campeonato de golf, en todo, La Cascada está presente Sí, hoy estamos aquí para servir apretivos después del concierto, una noche muy especial Son 10 años del Club León en lengua alemán y aquí detrás tenemos el buffet con un cóctel de campas, con un toque chili paté de pularda con una marmelada de rándanos y roulada de salmón y luego un ravioli crujiente de marisco y el lugar es precioso, estamos en un lugar, en un lugar muy, muy bonito y un equipo muy, muy especial estoy muy contento y, pero vale, ya tengo que ir al restaurante porque ya vamos a tener algunos clientes en Nueva Cascada también Y algunos famosos también, ¿no? Cuéntame, ¿quién va a estar esta noche? Una famosa, una señora muy famosa va a venir esta noche, señora Shirley Basley Ella es la cantante de canción de Goldfinger de James Bond, la película de James Bond También muy conocido por la canción Diamonds are forever Y es un placer, ella, esta noche en Nueva Cascada con amigos para celebrar un cumpleaños de un amigo y ella elegir a nosotros de todos los restaurantes que hay en Marbella Hablamos ahora con doña Anker Meyer, que bueno, ella fue la presidenta del Club León en lengua alemana hasta hace muy poquito pero que ya le ha pasado el turno al nuevo presidente, que es, yo creo, uno de los primeros eventos que organiza, ¿no, Anker? Sí, mira, yo soy muy contento, es el primer nuevo año en nuestro décimo aniversario y somos contentos por el ambiente, por las personas que han venido hoy, por nuestra invitación porque hoy es una fiesta libre, el concierto está libre, ni una gasta ni un dinero y nosotros no pidimos dinero para escuchar la buena música de los dos alumnos del Colegio Alemán que han hecho un concierto precioso que me encanta mucho y yo veo el ambiente dentro, que son casi 90 personas ahí dentro en el hospitalillo de Marbella y mira, yo creo que es un buen evento para nosotros en la primera época del nuevo año leonístico de mi nuevo presidente, Tobias Aydin Al fin hemos podido rescatar al señor Tobias, el nuevo presidente del Club León en lengua alemana y qué bueno que casi, casi que se acaba de estrenar con este evento tan bonito del décimo aniversario y que hemos disfrutado de un concierto precioso con chicos que estudian en la escuela alemana Buenas tardes, señor Tobias, enhorabuena, qué bonito el décimo aniversario del Club León Sí, gracias, estoy muy bien, que era un concierto muy bonito, se me ha ido a mi corazón casi la joventud que ha cantado del amor, simplemente Muy bonito, y la virtuosa pianista, una chica tan joven, Elena, cómo ha tocado? Con la arpa, con 11 años, Elena Maña es un fenómeno también Estos jóvenes me impresionan mucho, francamente Bueno, después de dejar la presidencia a Anker Meyer, ya le tocaba al señor Tobias ¿Cómo ha empezado la temporada, señor Tobias? Sí, bien, que hasta ahora tampoco hemos hecho grandes cosas, en verano no había grandes cosas pero bueno, ya empieza en septiembre y hoy, después del 3 de octubre, es el día de la unificación alemana el día nacional, una fiesta, después tenemos el mercado de navidad, en noviembre, 23, 24 y seguimos con los turneros de golf el año 2014, así hay muchas cosas, sí Enhorabuena, felicidades por este concierto, que ha sido libre, gratuito y que ha venido, ¿cuántas personas han venido? Yo creo que han dicho que han venido 80 personas, pero yo no lo he contado yo creo que sí, que son 80, y era para decir gracias a toda la gente que hemos colaborado los últimos 10 años, si son amigos, si son leones, o ayuntamiento, o asociaciones benéficas o patrocinadores, todo esto que han trabajado con nosotros los últimos 10 años queremos darle una gracia, y hasta que es todo Muchísimas gracias, felicidades Vale, gracias a vosotros